Diego Armando Maradona elogió el trabajo de la selección mexicana tras obtener una estratégica victoria contra Alemania en el Mundial que se celebra en Rusia. El mítico 10 parece tener una relación de amor y odio contra los mexicanos, debido a que la semana pasada sostuvo que, México no merece, organizar la justa futbolística del 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, hace unos días, Maradona declaró que México no merece organizar el Mundial del 2026. Video, YouTube, vía señor gol HD. Sin embargo, Diego Armando aplaudió el trabajo de Osorio y en especial el de Guillermo Ochoa. Es un arquerazo, calificó Maradona durante su programa de análisis deportivo, de la mano del 10 transmitido por el canal Telesur de Argentina. Memo Ochoa, que está entre los tres mejores del mundo. Felicitaciones a todos los mexicanos, escribió, mayor que, hoy realmente quedé encantado con el planteo que la selección de México le hizo a Alemania. Se escalonó en la marca y dejó a los alemanes casi sin respuesta, con poco tiempo y espacio, escribió en su cuenta de Facebook. Además, destacó el juego de Lozano y Guardado. Alemania no le regaló nada, pero México supo solucionar todos los problemas en la cancha y que contragolpe, finalizó, podría interesarte, México no merece el Mundial, critica a Maradona. Llaman a evitar tener sexo con extranjeros en Rusia. Entérate de... La información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News, Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias! ¡Gracias!